y el cisco de macorís acusado de herir un policial que decir bueno lo que yo tengo de información es yo estoy representando a gol que es el que vive en la villa olímpica como se llama él porque resulta que según lo que yo he investigado y la información que tengo es que él estaba en su casa durmiendo eso es y que dos jóvenes llegaron corriendo metieron a la casa entonces ahí fueron hasta todos pero para usted como abogado que proceder en lo delante el proceso fue legal en cuanto al mío o sea que yo represento de acuerdo a los datos que yo tengo sin llegar es ilegal es ilegal porque como él estaba en su casa entonces yo creo que había que usar los medios que establecen los los debidos el debido proceso como es el atallanamiento una llamada para que cubrir perímetro bueno una serie de cosas que la policía sabe que procede entonces adelante abogado porque la policía lo acusa de haberle ocupado también varias armas de fuego ilegales bueno en ese punto en ese punto no sé decirle porque por lo menos al bien no le han ocupado él no conocía estos dos jóvenes que se metieron lo conocen pero el hecho que yo conozco una persona no me puede vincular es decir si llegan a mi casa entonces yo no sé por qué vienen verdad entonces no tienen que ligar con la situación que hayan hecho no porque yo no me llevo de lo que me digan yo me llevo de la investigación que yo hago y la investigación lo que dice lo vecino allá lo vecino es que él estaba costado y que llegaron persiguiendo persiguiendo personas ellos entraron al apartamento y entonces ahí hicieron los arrestos bueno el nombre su abogado es adriano de la cruz de caño y estoy representando a gol tío o sea eso esa es la persona que yo represento dando su persecución que ni siquiera se ha dicho cuál ha sido el ilícito penal que han cometido o sea el hecho de un supuesto perfil sospechoso había que ver de qué entendía la policía porque él estaba dando persecución no entendemos que ese tipo de mala práctica por parte de la policía nacional debe de detenerse el jefe de la policía nacional debe tomar en cuenta situación porque realmente entendemos de que si estas personas no estaban cometiendo ningún tipo de atraco ningún tipo de atropello que vaya en contra de la ley o sea cuál es la necesidad de darle persecución a esta persona e incluso al momento del apresamiento de ambos a ellos no le ocuparon armas de fuego encima habría que ver cuál sería la imputación de manera objetiva que el ministerio público le estaría dando en este proceso de manera particular también dicen que iría un policía bueno habría que ver quién y quién y quién y yo a quién porque si no tienen armas de fuego encima entonces con que le dieron el disparo por lo menos nuestros representados en este caso que uno de ellos esta parte es una parte que no tenemos conocimiento porque vamos a retirar el expediente somos abogados de otra jurisdicción por lo que inmediatamente tengamos ya el proceso a mano que podemos dar ese tipo de información pero independientemente de cualquier tipo de ilícito penal que haya o no haya no 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 si no hay una sentencia firme y definitiva no se puede hablar de su nombre licenciado su nombre no